hola asasins que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en assassin script valhalla estamos en el asentamiento que bueno ya he creado algunas cosillas la verdad podemos echarle un pequeño vistazo a lo que he creado fijaos bueno tengo el tema este del museo los establos tengo construido bastantes cositas bastante bastantes cositas como los ocultos que ya lo visteis en el capítulo anterior con el salto de fe por fin qué bueno estoy ahora con valca ya sabéis la loca está de desde los rituales y todo el rollo pero es que no sé por qué se me queda bugueada la estoy llevando a su sitio porque como le compra la la casa aquí que es esa de ahí pero se queda pillada aquí tío no avanza más no sé por qué no avanza más imagino que lo mejor se ha quedado bugueada porque no sé los desarrolladores no tenían pensado que avanzara tanto sin hacer la misión está principal así que vamos a ir ya tirando de misiones principales porque fijaos las emisiones que tengo por aquí vale tenemos lo de asentándose que sería con la principal principal y luego tengo por aquí otras cuantas no una breve historia de los ocultos la casa de ahora una amiga sabia una rivalidad para la posterior posterior y posterior posteridad y destruir la orden lo de destruir la orden obviamente bastante larga pero bueno esta es una secundaria así sin mucha importancia en fin vamos a hablar con sigur y bueno vamos a ver qué aquí que nos cuenta dime que guardarás en esta estancia mi mejor arma esta será tu habitación y podrás descansar colgar tu hacha o pasar tiempo a solas con tus cavilaciones te gusta es ideal para mí aunque me bastaría hospedarme en el muelle con los saqueadores no no necesito un trato especial no es un trato especial necesito tenerte cerca aquí en la casa comunal tal vez yo sea el yarl del clan pero tú gobiernas conmigo como siempre de modo que acomódate en tu habitación cuando estés a punto ven a verme a los establos esta cama es mejor que muchas será un buen lugar para descansar para descansar y para otras cosas amigos no sólo para descansar no un buzón para mensajes y peticiones ok y tenemos algo más y esto consultar estado de la aldea fijaos caseta de la viente taller del cartógrafo a los nuevos servicios y construirlo en cuanto puedas vale eso ya está eso ya está hecho además el taller y he comprado todos los mapitas que había luego también tenemos nuevas opciones para mejorar los banquetes y las fiestas que la verdad eso me da un poco igual pero bueno cuatro granjas o sea tres granjas y una casa y luego esto promete rambi ok la ya sabes que rambi es la mujer no de mucho de sigur vale en vámonos para allá vamos a seguir hablando con sigur a ver qué a ver qué pasa como veis me cambia de escudo en cualquier momento cuenta conmigo nos aguarda un camino esplendoroso que conduce a la gloria adiós he matado a unos cuantos templarios que va sin ha partido ya segur también quiere marcharse es eso cierto sabemos que los hijos de ragnar han acampado en el norte nos vendría bien visitarlos para reforzar nuestras alianzas en esta tierra es allí a donde ha ido basín sus motivos tendrá así que dejémoslo tenemos asuntos más urgentes que atender yo partiré al esters a ir a un pueblo llamado red espero que me acompañes cuando termines con esto puedo ir ya sólo necesito un caballo todavía no habla primero con rand y no mejoro es tío aparte de hacer crecer el asentamiento también debes buscar alianzas no pacificaremos inglaterra con tan pocos aliados venga ya tío no me rayes soy un buen compañero en los viajes largos no 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 tú eres mío tu lugar está aquí con los saqueadores harás lo que eso exacto daz tú eres mi esclavo en cuanto me deje tu mujer de hecho a ver las tareas tío pero bueno pero bueno un nuevo hogar venga vamos directamente a eso y vamos a ver cómo son las misiones encontrarán materia a ver alcanza el nivel qué cojones alcanza el nivel 4 de del asentamiento para eso me faltan construir dos edificios más encontrará suministro un nuevo hogar vale pero a ver a ver a ver estamos tontos o que estamos tontos o que un nuevo hogar alcanza el nivel 4 vale estoy en el nivel 3 he avanzado tela ahora ahora lo veréis en el mapa de alianzas y una parte del norte trató a mira este este es en la misión principal vale que me ha salido otra claro pues venga vamos con el mapa de alianza y cuando hagamos esto ya podremos ir consigo de nuevo a ver dónde está la chica imagino que estará por aquí tenemos el pergamino es extraño que será pues lo dicho el mapa de alianzas así que vamos a ver qué pasa a ver a ver a ver primero vamos a volver otra vez al pergaminito una nueva carta una nueva carta vamos a leer a ver nota de norviz los dioses no sonríen he avistado a una leyenda en la cueva de nortin y or el berserker le acompaña un gran oso blanco y le siguen los pasos de unos soldados mercy mercianos ok norviz lorante sangriento un berserker es un feroz enemigo pero un gran aliado su fuerza daría nuevos bríos a nuestro asentamiento debería encontrarlo vale pues lo encontraremos primero vamos a hablar con con esta chica si es que puedo hablar me cago en el juego que parece que está bugeadísimo pero pero vamos vamos a poner esto ahora y vamos a poner esto ahora muy fuera a él me dejarás hablar ahora porque no me dejas hablar vale pues vamos a ver entonces lo del berserker que quizás tengamos que hacer eso mira se ha puesto además en primer lugar a ver si yo ahora hago así pero es que esta chica no me deja hablar tío me cago en todo lo cagable bueno vamos a ir a por el berserker entonces ya que parece que no puedo hacer otra cosa y vamos a ver necesitamos aliados no pues lo vamos a traer aquí se supone york viaja con un oso blanco el crack encima vale vamos a ver dónde está y como veis madre mía todo lo que ha avanzado chaval he hecho de asaltos un huevo obviamente este nuevo porque era 160 este 250 este de aquí 190 así que ya eran bastante difíciles y bueno que he hecho un montón no para ese que el berserker está aquí así que vamos a ir para allá del uy del tirón y cuando yo el tirón digo con viaje rápido que tarda tarda poquísimo mira vamos a cronometrarlo porque la verdad es que tarda poco fijaos que tengo aquí un espado madre mía me lo acabo de poner me gusta bastante y nueve segundos de carga rápida unos 12 en en completarse no así que venga vámonos en este lugar lo lo conozco he mejorado el caballo por cierto he mejorado al caballo tío a ver si va gracias no sé por qué me están yendo las cosas un poco raritas vale vámonos para allá para esa zona entonces que está cerquita de aquí aquí hay un tesorillo pero hay uno hay uno que es súper complicado encontrar y me está informando es que tienes que matar a tres hijas de no sé quién y la historia bastante chula me recordaba un poco al al asasín que es la hermandad en ese sentido fijaos el caballo en anteriormente el caballo se ahogaba ahora ya no ahora ya podemos nadar con él la verdad que es bastante útil eso del tirón del tirón ahí está el oso sabes la caída de su larguísimo velo hola un hombre que lucha con un gran oso blanco eres bjorn diente sangriento pregunta a los muertos que te dicen nada porque están muertos no queremos ningún mimetista en estas tierras quieren verme muerto y no son los únicos y tú vienes a hacerte un nombre en combate tanto más me da otro cadáver a mis pies no he venido a luchar contigo bjorn soy eivor del clan del cuervo y te ofrezco un asiento en nuestra mesa no tengo plan y tampoco lo necesito prefieres vivir aquí solo junto a tu oso prefiero la venganza contra el hombre que colgó a mi esposa a merced de los cuervos qué hombre es un señor de mercia cuyo nombre no ensuciará a mis labios tiene hombres en cantidad un ejército unidad pero tú tienes un oso amigo permíteme que te ayude pues si tanto deseas vengar a tu esposa no puedes caer en combate deja que me lo piense ñal ve con mi osa y llénale la panza si ñal te coge confianza quién sabe puede que te hagamos caso qué cojones de mis yenisonistas tío venga habla con habla con el oso muy bien pero si es ciega tiene un ojo blanco mira mira la ah no tiene un ojo vale vale ciega de un ojo la pobre esto qué es un cuenco para preparar brebajes de berserker huele a orines y belladona ok vale sigue la osa vámonos con la osa mira como anda mira hundo 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 vámonos los escaldos dicen que Bjorn te llevaba a luchar con él cuando no eras más que una osetna y que te crió como habría criado a una hija con quién hablas qué te pasa loca sigue la osa pero si es que prácticamente me está siguiendo ya a mí ¿sabes? mira que yo te sigo si fuera más rápida la osa me cago en panini también estaría guay por cierto he pillado unas cuantas habilidades me recuerda a los veranos en noruega cerca del salón de heming había prados así sí sí muy muy verdes ¿no? normal que a Bjorn le guste tu compañía yo recuerdo todo blanco tío que por cierto aunque estaba harto ya del blanco ¿sabes? allí en en el norte aún así estaba bastante bien o sea gráficamente era brutal sigue la osa tío no te quede puj que me da algo y te mato te aniquilo consigue un pez gato para puedo ayudarte consigue un pez gato y mira uno menos la pregunta es ¿es un pez gato? dime que es un pez gato pez gato pequeño vale pues con uno pequeño vale así que no me rayes dale de comer el pez gato toma en serio estas misiones a mi es que me rayan tela ¿sabes? o sea no son a lo que he venido pero bueno mata a los soldados mercianos esos de ahí 3, 2, 1 y ¡boom! todos muertos ah no este no tú eres tonto ¿qué pasa? te aniquilo crack ¿eh? ah ah que tienes un puñalito ¿tú has visto mi espada? ¿tú has visto mi espada? ¿tú has visto mi espada? crack a ver a ver vale y me da ah es que él no te esquiva bien ¿eh? toma a tomar por culo si a lo mejor está muerto te imaginas que ahora va y está muerto y tenemos y nos quedamos con la osa y así es como que el juego nos está diciendo que puedes puedes quedarte con la con la osa y todo el rollo a ver imagino que la osa vendrá ¿la osa es tonta o qué? bueno la osa que se queda no voy a no voy a esperar ¿sabes? no voy a estar esperándola a ver por aquí estaba ¡ay, oye, oye, chaval! aprende a montar boñiga de caballo venga, venga, venga venga, venga 3, 2, 1 ¡bom! bueno bueno, bueno te relajas te relajas ahora dámelo todo baby bien ¿alguien más? nadie más ¿no? todos muertísimos ¿qué? ¿cómo te has quedado? madre mía que hacha yo os quiero eso sí, sí pero yo os quiero ese hacha por la gloria de derrotar a un berserker legendario no eran adeptos del señor merciano enemigo de sangre el asesino de mi esposa se pone más interesante esto la fama tiene dos caras Eibor de los cuervos en Noruega muchos jóvenes Cains quisieron matarme por la gloria murieron me cansé de matar Alfilt y yo llegamos aquí en busca de tranquilidad y una nueva vida pero la fama navega más rápido el señor merciano supo de tus hazañas y quiso dar lustre a su reputación con tu sangre lo que es totalmente lícito pero quería que bebiese antes el brebaje de berserker al negarme comenzó a exigir a ofrecer oro y a provocarme hasta que la ahorcó a Alfilt tu rencilla de sangre es justa pero si tienes que saldarla solo no has hablado con sabiduría no quiero morir luchando quiero morir sabiendo que he vengado a mi esposa quiero matar a ese hombre ayúdame te ayudaré tío el último elemento mágico que necesita mi brebaje de berserker la tendrás verás el colocón cuando esto termine confío en que el clan del cuervo cuente con tu hacha cuando encuentres la belladona llévamela bajo el árbol del ahorcado que hay al sur de Beodorichworth suele haber belladona junto a los cementerios y los ajones se entierran cerca de las iglesias ok estupendo pues en los cementerios en la Inglaterra cristiana no escasean no no escasean venga nos vemos crack vale otra cosa otra cosa mira tengo aquí unas cuantas habilidades ya fijaos 63 de poder y estaba yendo mira he vuelto a pillarlo de pisotón recientemente muy recientemente por aquí creo que no había nada importante y por aquí creo que tampoco vamos a recordarlo pero me parece que no a ver arco ligero como no me interesa luego por aquí teníamos terror que puede estar guay así que no sé igual voy a por este de aquí que por cierto hablando de si quiero ir a por este puedo ir directamente así ¿no? a ver los disparos consecutivos con un arco ligero infligen daño adicional claro pero es que el arco ligero a mi no me gusta nada ¿sabes? y no lo voy a utilizar así que bueno me quedo a poquito de terror que tampoco es que me convenza mucho pero bueno ahí está en serio yo a mi mejor va mucho el no ver las habilidades ¿sabes? eso me toca un poco los webs pero bueno en cuanto al inventario tenemos una nueva hacha de urscala vale pues vamos a pillar esta tengo la espada que me está gustando aunque la he probado muy poquito pero mira vamos a pillar la hacha tiene menos daño eso es eso es así pero puede mejorarse mucho más tiene más velocidad también un poquito vamos no hay que fliparse mucho y luego también aturde más así que venga vamos a pillarla y vamos a ponerle aquí por ejemplo una runa de 2,4 de ataque daño de aptitudes esto no sé muy bien que que hace yo tengo otra runa igual luego más 3 de aturdir mira lo de aturdir me gusta más ¿sabes? pues lo de aturdir se queda muy bien podría darle daño por fuego y bueno puedo llevarla en una mano aunque no sé si es un imagino que es pes imagino que es pesada pero lo he dicho ah por cierto aquí podría ponerle este otro pero no está bien el que está ok pues vámonos hacia los cementerios a ver si hay suerte a ver debería estar por aquí abajo el tema de los cementerios ah mira aquí aparece perfecto están todos más o menos cerquita por ejemplo donde estábamos o sea donde habíamos aparecido que me parece que era aquí a ver esto es el moonhop bueno no sé voy a buscar el tema de la villadona y ya está a ver si hay suerte esta es ¿no? con esta villadona me basta que peste de hierba pues del tirón pues vámonos toma lo prometido ya pues ya estamos aquí a ver el loco este bien tiene el poder que necesito para el ritual casi he terminado ok dicen los escaldos que Odín se colgó de un árbol como este él sobrevivió otros no Yggdrasil el árbol del mundo el patíbulo de Odín donde vida y muerte se encuentran monta conmigo cuervo el shader espera a ver venga chin chin igual lo flipamos bastante ¿sabes? no sé si notará hay un poder puede que abra tus ojos al reino del espíritu puede que te torne bestia pase lo que pase afrontalo sin miedo pero vais a beber o vais a dar un pasito antes venga venga para adentro como os llaman pieles de oso salios de lobo los que probáis la sangre somos muerde somos muerde escudos rompe muros nacidos en el fragor de la batalla ¿por qué lucháis vosotros pieles de oso? ¿vosotros salios de lobo que bebéis sangre? luchamos por la gloria somos muerde escudos hombre mejor que muerde almohadas torbellinos en combate a ver esto que es ahora eh tío que no me da tiempo ah que no puedo no puedo oye oye ah vale ahora sí ok no no pero por qué pero por qué le pego claro tío es que no entiendo por qué no me puedo cubrir no le puedo hacer el parry colega ahora sí no lo estoy haciendo sí lo estoy haciendo lo estoy haciendo venga venga dame oseto venga crack avanza señor ah y ahora saca un hacha ¿sabes? a buenas horas ¿qué pasa? pues a dormir ¿cómo no? cinco días después he estado al borde de la muerte muchas veces pero esto ha sido distinto no te creas es como si me hubiese golpeado un Jotun es algo glorioso ¿verdad? el brebaje de Berserger no me sienta muy bien pero no como has muerto ¿no sientes como te corre por las venas el poder de la sangre de oso? sí pero tú eras un oso y aún siento en mí el poder del oso estoy listo ¿a dónde vamos? los mercianos que mataron a mi esposa están en Beodorichworth vamos a matarlos a todos vamos a ello eso ya me gusta más que las chorradas estas pero bueno ahora como tenemos somos un Berserker ¿no? ahora somos todopoderosos enséñame de que eres capaz Berserker vamos vamos molaría que se montara en el oso ¿sabes? venga compis la venganza del Berserker nueva misión venga tío te chocas con mi caballo todo el rato venga compañero por el caminito ¿no? vámonos me adelanto yo un poquito bueno no porque entonces seguro que que este se para ¿lo ves? venga vamos molaría mucho que se que fuera montado en el oso te lo cargas tú o me lo cargo yo buena vale vamos a probar la chita nueva que se ve que no es a una mano así que venga vámonos corriendo nosotros también a ver que tal hombre normal que quite menos daño ¿no? es que creía que era un hacha algo más pesada la verdad pero vamos a ver que capucha si hemos venido a matar a todos venga tú muerto venga compis mata soldados para hacer salir a tomar por culo madre mía vamos a matar soldaditos que no sé muy bien por qué no venga vámonos venga pilla todos ahí está perfecto ahora tú crack de la dancita la dancita te la metes por donde te quepa amigo venga mira el pisotón la verdad que va a venir muy bien para matarlo rápido para matarlo muy rápido madre mía decapitado otro menos vámonos ven gracias mira toma espadita eh esa la he fallado esa la he fallado en serio gracias ¿a dónde vas? amamonao bueno pues ya estaría ¿quién más? vale bien bien a ver venga vámonos ahí me ha dado ahí me ha dado ahí no venga crack vamos vamos ataca ahí está ahí está ¿otro ataque o qué? ¿qué pasa? ven crack ¿a dónde vas? a ver a ver a ver a ver eh 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 tranquilo ahí está ahora sí toma tonto que eres tonto sí ahora ahora se va a ir ¿sabes quién? ¿no? vamos vamos jolín con los controles madre mía venga otro con la espadita vámonos ¿alguien más? es que hay unos cuantos eh el hacha esta no me convence del todo la verdad tú muer y tú también madre mía ya estaría ¿no? venga crack ¿alguien más? no ¿no? bueno sí ven 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 esta lanza va a tu pechame colega es que madre mía cómo revienta ¿no? otro tonto otro tonto bueno practicando un poquito que hace tiempo que no juego me lo cargo me lo cargo bien el otro muere vámonos y este otro que lo aniquilo vete con Bjorn pero si es que Bjorn no deja de luchar hasta que venga va a cagar vámonos venga ok vamos Bjorn con Levi crack tío no me seáis pesadetes venga vámonos vámonos ¿cuántas flechas tengo? por cierto 14 estoy bien pero bueno vamos a pillar un poquito más y vámonos que nos vamos a ver ahora aparecerá no sé si ha aparecido el nota y me lo he cargado o porque había un nota que era un poquito más fuerte pero bueno venga Bjorn colega madre mía que martillacos yo quiero eso me falta otro martillo ¿sabes? me gustaría ir con dos martillos en de hecho creo que voy a volver a utilizar el martillo que tenía y de hecho creo que lo voy a mejorar pero es que estoy esperando a encontrar otras armas pero es que no encuentro ningún arma mejor bien estupendo ojo ojo la han matado va a morir entiendo he visto las flores favoritas de ñal detrás del árbol de los ahorcados así también pues vamos para allá y se las traemos anda la verdad que el juego es muy bonito también es muy muy bonito le he hecho en falta más distancia de dibujado lo cual haría que también fuese peor el juego en mi ordenador sobre todo grabando pero es que tío la distancia de dibujado creo que es bastante importante por eso viene tanto a este árbol ahora debo ir con Bjorn bajo el árbol de los ahorcados que está aquí o sea que zona de ubicación reunirte con Bjorn donde está el colegui pero no se supone que está el nota por aquí pues que no ha llegado como es lento el colegui a ver espérate que igual está detrás del árbol y yo pues no lo veo míralo ahí está aquí está justito venga vámonos por cierto aquí hay una calavera o algo me ha aparecido ver si sí pero nada no sin más hubiese molado mucho el oso vivo tío de este árbol colgaron a mi esposa está enterrada junto a sus raíces un final trágico inmerecido acogimos añal cuando era una osezna no habíamos tenido hijos ahora las dos han muerto y yo sigo aquí querida añal estuviste a mi lado en los mejores años de mi vida porque tiene que acabar así esto ay señor bueno nosotros somos muy fan del destino así que el 3 iba a poner el 2 que me parecía más interesante pero pero nos gusta mucho lo del destino a mi personalmente no creo en el destino una nada cero cero sabes pero bueno joder vaya capítulo más triste tío de verdad antes me preguntaste si quería unirme a tu clan estoy listo menos mal como me digas que no te mato aquí mismo o sea habrá un sitio habrá un sitio para ti en mi dracar y en mi clan cantaré las hazañas de alfil de ñal en nuestros viajes sus nombres me acompañarán en combate cuando estés listo sigo el río nene hasta mi asentamiento te acogeremos como a un hermano seré el berserker del clan del cuervo ok vale por cierto no sé dónde está su hacha no sé dónde se la ha metido ahora tiene dos martillacos pero bueno ok la venganza del berserker completadito y ahora ya podemos ir con imagino con la chica esta una amiga sabia lo de balca todavía está ahí no pues no sé ahora mismo con qué con un nuevo hogar no mapa de alianzas sí mapa de alianzas pues vamos a ello así tal cual ok vamos para allá vamos a ver si Randy quiere ahora hablar espero que sí sí parece que sí ¿no? hola ¿me cuentas algo o qué? o sea ahí estás pero mira me voy a cagar en todo lo que hable espérate que se me abude al juego ¿sabes? habla con Randy quiero hablar contigo mujer pero no me dejas ni golpearte ¿sabes? que por cierto me he puesto ahora una lanza la lanza del demonio pero me cago en todo Randy loca ¿por qué no me dejas interactuar contigo tío? o tía mejor no puedo hablar tío ¿qué cojones? voy a intentar hacer la misión esta de la loca por lo de la loca me refiero a a la chica esta de aquí que está todavía esperando con el tema de las cajas a ver si se actualiza y puedo llevarla a su casita pues no hay manera creo que se me ha bugueado el juego tío creo que se me ha maldito bugueado el juego y no sé qué hacer porque porque claro la partida está guardada desde aquí me parece con lo cual vaya putada ¿no? y no sé qué otra cosa hacer vamos a hacer otras misiones yo que sé pero es que debería poder hacer una rivalidad para la posterioridad breve historia de los ocultos encuentro todas las páginas del codice vale esta es la típica que es para el final del juego está igual luego la cazadora el mapa de alianza habla con Randy me gustaría hablar con Randy y luego un nuevo hogar igual debería llegar al nivel 4 del asentamiento pero es que el nivel 4 me va a costar bastante todavía con lo cual fijaos que es un nivel 3 de 6 y creo que tengo que mejorar todavía dos cositas en la aldea que no sé qué mejorar imagino que casitas o algo pero es que aún así tío es muy loco esto lo que me está pasando es muy loco hay algo que quiero mostrarte venga dime estoy aquí muéstrame lo que sea tía pero muéstrame algo que me quieren mostrar aquí te espero eh aquí te espero loca no ahora en serio me cago en panini tío que 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 sé hay algo que quiero mostrarte la loca dice pero vamos a ver es que estáis viendo el maldito bug misión cercana seguir misión nada nada que no responde tío que no responde aquí estoy yo mirando me iba a ver o sea seguramente me iba a hablar de las alianzas no de ahí el mapa de alianzas y todo el rollo pero pero es que me cago en todo tío que que hago que hago tío que hago no sé que hacer a ver tengo otras cuantas misiones por aquí como digo tengo la cazadora tengo por aquí una amiga sabia busco un nuevo ah vale lo de balca si la loca de balca que tampoco va sabes o sea me acerco al lado con la caja y se queda ahí pillada tío la desgracia no entiendo yo muy bien por qué lo ve aquí está la caja la tiré y ha desaparecido la caja otra vez no la caja ha desaparecido otra vez mira donde está la caja y lo desgracia es que traigo la caja de nuevo y no se mueve la desgracia es esta tío es que esto es una mierda bueno estamos yendo ahora con Petra a ver si no se queda ahora bugueada aquí en la mitad del camino si los hijos los hijos de Ragna se largan porque vinieron unos lobos claro que si será eso el problema los lobos ni Inglaterra ni nada no no los hijos de lobos echaron a o sea los hijos de digo los lobos echaron a los hijos de Ragna seguramente seguramente habrán robado algo del almacén de Tarben o tal vez de alguna mesa has visto unas migas de pan desde ahí destacan claramente entre la tierra y la hierba las ves no por aquí hueles eso es un lobo está marcando su territorio avisando a la competencia como sabes que está meando no por el olor acabas distinguiéndolo madre mía Petra tú estás muy mal ¿eh? ¿cómo aprendiste a rastrear así a los animales? mi familia se dedicaba a cazar y rastrear venían del este más lejos de donde jamás has estado pero yo he vivido en Inglaterra casi toda mi vida aquí encontramos a Wallace sois tan hermanos como Sigurd y yo unidos por el honor no por la sangre sí mi madre contaba que encontramos a Wallace abandonado un bebé en el bosque así que lo acogimos bueno vamos para allá mira aquí si veo cositas los lobos han cazado algo están por esta zona mmm puedo echar un vistacillo pero bueno tampoco veo nada míralo fíjate en esas marcas de mordisco un cerdo ¿qué? esto ha sido obra de toda la manada exacto sigamos adelante le narran con la cabeza con que encontraste a Wallace en el bosque pasábamos por allí cuando vi un venado blanco justo delante de nosotros lo perseguí con la esperanza de cazarlo lo perdí al llegar a un claro y allí en el suelo había una criaturita el pequeño Wallace envuelto en una manta fíjate la forma de la hierba han dormido aquí es impresionante Petra tienes un don innato pues todavía no has visto nada ok Petra con que viste un venado blanco y te llevó hasta Wallace eso es parecía cosa del destino lo acogimos y lo cuidamos hasta que se recuperó entonces yo era poco más que una cría y a partir de aquel día nos criaron como si fuéramos hermanos ya veo bueno han muerto hace poco seguramente están madre mía son ovejas ¿no? bueno nos vamos acercando mira que vamos lentito ay ya tenemos a nuestros lobos eje ¿dónde ibas crack? sí, sí vosotros venid y con tu espíritu vámonos todos muertos ¿qué te ha parecido Petra? ¿eh? vamos a pillar toma todo el cuello el lobo blanco wow qué miedo como digo tengo tengo la lanza esta a lo Odín que no está mal la verdad no está mal la lancita así que venga vámonos de nada habla con un granjero ¿estás bien? no se ha agueado menos mal con Dios no tenía no tenía nada que hacer contra los lobos perdí a mis vacas hace unos meses y ahora a mis ovejas Jesús bendito qué clase de granjero soy lo lamento pero ahora que los lobos han muerto podrás recuperarte un granjero desgraciado no se ha agueado no se ha agueado pero lo intentaré tienes tu vida granjero con eso basta para volver a levantarte Eivor espera he oído algo ¿qué dice el loca? por la gracia de Dios Felisa Rosemary bonitas estáis vivas venid aquí mis angelitos bueno los mataba él las mataba ha sido espléndido Eivor cazas casi tan bien como luchas dame unas semanas y aprenderé a rastrear como tú o mejor todavía me halagaría que me aventajaras ha sido un placer Petra no sé yo en dos días ok pues misión completada la cazadora hecho bueno voy a seguir intentando pillar las otras misiones yo que sé dámelo todo baby dámelo todo tengo bastante mineral de hierro creo debido a que bueno pues voy pillando todos los recursos haciendo todas misiones y demás ay señor vamos a ver que hacemos ahora bueno aquí vamos de nuevo a intentarlo hola loca nada que no hay manera que no hay manera tío que no hay manera con la loca esta asquerosa que no hay manera no hay manera tío que se lo tiraba a la cabeza muere tío de verdad esto esto que mierda es que mierda es esta tronco luego estaba el mapa de alianzas que tampoco ya verás ya verás como tampoco tío y la caja la he dejado ahí pero luego desaparecerá así por la cara y la loca esta encima me llama es que es lo peor que me llame sí tengo un momento dime dime nada tío estoy bugueado estoy bugueado quien lo desembue desembueará no lo sé no lo sé tío pero creo que lo tengo que dejar aquí porque es que no puedo hacer otra cosa se me ha puto bugueado el juego un juego de 70 pavos que encima no puedo pillar armas guapas porque claro para pillar las armas guapas ya sabéis que tienes que comprarlas vale ah que quieres un arma chula como esta tienes que comprarla que quieres esta tienes que comprarla que quieres esta tienes que comprarla ¿sabéis? o sea muchas gracias Ubisoft muchas gracias vale estoy aquí con Valca increíblemente ojo ojo por eso estaba aquí parada porque no aparecía el otro personaje antes de que se me caigan los brazos ¿qué es esto que llevo? mis ingredientes más pesados plomo barbas de ballena motas de oro sobre todo el plomo que no le hará ningún daño te reviento la vida que has comenzado en estas costas extrañas esto te complace sin duda es un regalo saber que he construido este lugar y que protejo a esta gente cuando te he preguntado has hablado primero de ti y pienso que eso dice más de lo que crees bueno al menos estamos llegando ya por fin buenos días ¿quién es ese hombre? ah este es loco un cabiano un tipo extraño creo que te caerá bien sí, sí tal para cubano allí es donde está tu hogar quería que era esta de aquí este es el sablo ¿cierto? siguen siendo como siempre han sido poco ha cambiado salvo su nitidez cada vez que regreso a mi visión lo que veo parece menos un sueño y más un recuerdo ¿y el padre de todos se te continúa apareciendo? sí, en ocasiones también me habla pero parece una locura decir esas cosas en voz alta lo comprendo puedes dejar eso ahí mismo gracias he perdido por cierto el blanco debe estar en cierta vale, vale tranquilo 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 aquí lo dejamos vámonos misión completada una amiga sabia por fin tío por fin no sé ni cómo lo he hecho lo que sea para que te sientas como en casa dos puntos de habilidad venga vamos a retomarlas tío yo que sé capítulo largo hoy necesito un ingrediente más para completar tu elixir busca por la laguna y encontrarás lo que me falta ah, vale, guay cuando lo elabore el elixir te permitirá profundizar en tus visiones y verlas con más claridad vale pues venga vamos a ello el card encontrado liberar lucir ¿qué? ¿what? lo de la lucirna ¿qué cojones? card encontrado pero ¿cómo que card encontrado? recoge plantas para poción se supone que hay dentro ¿no? ok vale vamos a ello mira, por aquí hay dos uno todo baby y otra vámonos vamos a por la bueno acabo de recoger todo lo que había aquí en esta cueva acabo de encontrar aquí a un muerto con una nota soplón o sea que los hijos de Ragnar creo que lo dejaron aquí porque la cueva por cierto estaba completamente sellada eh ah mira aquí hay otra a ver estaba completamente sellada he tenido que romper una estructura aquí con unos explosivos y demás y bueno pues eso a lo mejor por eso se tuvieron que ir los hijos de Ragnar de aquí ¿no? quien sabe las plantas que necesitas bien bien podrás beber el elixir cuando las añada con esto accederás a la sabiduría del padre de todo caminarás por la senda de Odín y vivirás como vivió él hace mucho tiempo prepárate para viajar a otra época y a otra dimensión a ver como lo flipamos el elixir está listo sabe a rayos pero te abrirá la mente para que percibas las imágenes y los sonidos de los nueve mundos ok pues vamos a por ello ahora recordemos que con la alucinación que tuvimos vimos a Odín vimos a las Nornas vimos también a nuestro hermano de honor al cual traicionábamos ¿no? y luego que se convertía en un lobo o algo así si no recuerdo yo muy mal oh que bonito un gran árbol ¿eh? podría ser Isidrasil ah y esto tiene que ser el el puente ¿no? esto tiene que ser Midgar ¿no? ¿se supone? por ahí debería estar Odín con sus cuervos sí señor madre mía tú ojo ojo ubicación de cubierta torre de Heindal son meridianas los Esir están condenados igual de todas Gar por el Ragnarok la última parte los hermanos se enfrentarán y se matarán ur ¿quién es esa? ah las Nornas vale y Skull porque una es blanca más adelante la premonición del lobo la gran bestia el lobo que le mata ahí está Fenrir y mi parte ¿cuándo salgo yo? llega entonces la segunda gran pena cuando Avis se enfrenta al gran lobo y sucumbe ante Fenrir sucumbe ante Fenrir ahí ¿lo veis? habéis pronosticado mi muerte Avis va a morir decimos lo que vemos conocemos tu sino tu destino has aprendido bastante Fenrir el destino rige a la humanidad pero yo he desafiado a la muerte estoy más allá de esas fuerzas las hebras están medidas todo muere incluso Ymir el anciano de cuyo fértil cadáver nacieron los nueve mundos no soy una hebra que podáis arrancar o anudar soy Jafnar autoridad del éxtasis rival del lobo soy eternidad o sea se suponía que éramos nosotros Odín ¿no? las adivinanzas nublan mi entendimiento pero a la vez somos Javis no es en el cielo sino en las profundidades se acerca quizá la batalla final comienza así el Ragnarok el destino del altísimo historia iniciada Asgard que guapo tío nueva misión una vista por encima de todo lol 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 pero ostras chaval que vamos a ir a los nueve reinos ojo cuidado con el juego que esto ya no me lo esperaba yo en plan jugable en plan ilusión y cosas así ok pero en plan jugable sincronizado ve al gran salón pero que me está pero pues yo puedo obtengo poderes ahora soy un dios o esto que o esto que es tronco bueno tenemos todo visto dentro que cabe como podemos volver aquí como se puede volver aquí esa es mi gran pregunta no como me puedo ir yo del mundo por cierto leyenda todo es exactamente igual no si no todo exactamente igual no altar de ofrendas vale si si todo igual vale pues vamos hacia abajo si pero hacia abajo yo no sé si tirarme o venga vamos a tirarnos igual estoy bajando demasiado sabes pero que cojones vale 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 no estaba aquí abajo este es el gran salón muy ventilado que está a ver como está la comida que asco a ver a ver a ver ojo Thor creya pero hay problemas pero hay problemas que no se resuelven a martillazo limpio di uno jeje javi fuerza al desempate tir ojo con tir ¿eh? otra invasión guerreros de Jotunheim atacan desde todos los frentes mientras nosotros mano sobre mano sin mover un dedo guerras tor muchos sesir fueron enviados a las cuatro esquinas de asgar nosotros defenderemos el gran salón avi préstame aparte de tus guerreros y yo mismo los guiaré hasta Jotunheim no podemos permitirnoslo los Inheriars deben replegarse y defender la ciudad yo los traería aquí para defender el gran salón son demasiados invasores y no podemos dispersarnos esta cháchara no conduce a nada batalla o muerte silencio tomaremos la delantera y nos enfrentaremos al enemigo antes de que cruce el Bifrost bien dicho cebacuervos nombra a los que lucharán contigo Thor señor del trueno Tyr guardián de la justicia Freya Reina Diasgar no Freya en su casa hacer de comer no es broma ¿eh? toma chista Thor señor del trueno Tyr guardián de la justicia creo que todo el mundo va a elegir Thor así que yo elijo a Tyr por God of War más que nada señor de la justicia uniremos fuerzas y aventaremos al enemigo como el cereal como el cereal que te den Thor el resto replegaos y proteged el gran salón se hace ¿había alguna criatura entre los Jotnar? Draugr troles lobos Dime ¿te advierte de algo tu visión preclara? más invasores se están reagrupando en el Bifrost ¿dónde está Loki? debería estar cuidando la puerta avisa al resto comienza el combate estoy contigo Abby vamos a dispensar tu juicio lo único lo único que no entiendo es por qué me llaman Abby no lo entiendo tío mira ese hacha no quiero ese hacha venga cierra la puerta pues está un poco un poco lejos pero bueno da igual vamos para allá no tengo ningún caballo unicornio o cosa así extraña ¿no? parece que no por cierto yo soy inmortal o como soy yo tío porque a ver yo si me salto de aquí me reviento ¿no? si me reviento un poco ahí yo paso por aquí cierra la puerta de YouTube pues venga vamos a ello y Handel ¿qué está haciendo? ¿qué cojones tío? ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿sabes? flipando estoy cierra la puerta de YouTube ok ahí el árbol madre mía ¿está lloviendo ahora? no sabía yo que aquí llovía mira toda la peñita que está ahí esperando que no sé también qué esperan ¿sabes? pero bueno hechizo qué chiste bueno ya se están dando de leche míralo toma además es que además me he puesto la lanza en el mejor momento ¿sabes? toma 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 otro menos pero bueno que los masacro a todos ¿sabes? y la lanza esta me mola mucho como mata toma ya sí señor otro más toma uh ¿a dónde ibas? los santitos apartados venga crack uh se cayó ¿y tú qué pasa? ¿eres especial? venga que te tiro te tiré ¿no? vale ¿tú sigues ahí? sigues molestando ¿no? venga que te reviento payaso toma lanzazo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ah que me he caído ¿qué ha pasado? que me he caído del cielo pero esto que fails son esto que son ay señor ay señor con los fails ay señor con los fails que me cago me cago en Odin y en su prima chaval a ver dónde aparecemos ahora tío o sea hago una habilidad especial que es saltar sobre enemigo y va y atravieso el puente de luz y y y todo a ver a ver dónde estamos ah pues estamos aquí de nuevo estupendo saludar a Jormungander saludar a Jormungander no tiene mucho sentido eso pero bueno mira se me ha ocurrido la idea la idea de hacer esto ¿sabes? sus ilusiones mueren con ellos madre mía ¿no? los acribillo así tomo ya vámonos no sé si me han dado algo pero nosotros seguimos continuamos ah de hecho bueno voy a cargarme a alguien como a este o a este y así voy pillando cosita venga tú también crack ahí está tú por la espalda ahí está estupendo porque tengo una habilidad también que está muy guapa que es el uno genial vamos a pisarle a este este es como más fuerte bueno no pasa nada lo que pasa que me da un poco no, no, no cuidado que nos caemos que me entra todo el miedo madre mía madre mía ¿qué le haces a ese pobre? ¿qué le haces a ese pobre? buenísimo ahí está vale ya tengo todo con chile le he dado la uh vamos vamos pilla ahí perfecto con chile me pillan por la espalda siempre perfecto vale por ejemplo mira tengo el uno vale tengo que mantener el uno muy bien pues hasta ahí hemos llegado vaya caca en fin sigamos anda es que la habilidad esa no la he probado yo mucho buena tor buena compañero me me ha acojonado un poco ¿sabes? debo contener la llegada de invasores y este ¿qué le pasa a este? eh a ver llámame loco ¿sabes? pero pero estos son ya un poco fuertes un poco ¿eh? venga pilla pilla perfecto toma venga pilla tú también pero es que le da igual ¿sabes? eh creía que se lo iba a cargar de otra forma pero ok cerrar puerta cerramos cerramos me entra el fresco mira mira cuánto cuánta corriente hace puede ser eso la verdad que lo de la lanza os lo prometo no tengo ni idea de cómo continúa el juego ni nada no he visto nada del juego y me pongo la lanza justo porque además me iba a poner el martillo por un momento pero digo no la lanza para que lo vean para que se vea un poquito en el gameplay porque está guapa también habla con Loki ahí está Loki tiran al suelo no este de la izquierda este estaba acechando en las sombras y zafándose del combate le salto algunos dientes para que hable o le saco un ojo tu tarea era vigilar el portal Loki ¿qué ha pasado? se abrió de pronto y comenzaron a manar de él soldados di el aviso de inmediato y atrapé a este pastor miserable con cara de tonto baboso ¿cómo te llamas? muchos me llaman el constructor ojo ¿estás con los gigantes que nos ofrece porque estás aquí? seguro dejémoslo en que lo he atravesado pero no soy originario de un sitio al que todo se ha dicho detesto ¿seguro? ¿tenías negocios allí? construyéndose por un tiempo pero pronto discreparon de mis métodos digamos de naturaleza mágica Abby cuando te regalan un caballo hay que cabalgarlo yo le pondría la brida a este a construir una muralla ¿no? ¿qué me dices constructor? ¿eres un caballo o una maldición disfrazada? ni una cosa ni otra Javnar soy una herramienta que desea ser usada últimamente este portal solo nos ha traído miserias lo quiero sellado con el debido respeto los Javnar no disponen de una única entrada Asgard propongo una solución más global a ver con un precio los muros ya nos han fallado tu llegada es sospechosa hemos probado hemos probado todo tipo de barreras y el problema persiste ¿por qué crees que lograrás mantener a raya a los gigantes o algo peor? he convivido con los gigantes y conozco sus debilidades mi escudo triunfará donde los vuestros fallaron si dudas de mí puedo ofrecer una demostración esto motiva el nota si y como no nos impresione haremos unas velas con su piel acepto estos términos con una última condición voy a necesitar agua del pozo de Urd ¿qué sabes del pozo sagrado? es un sitio lleno de magia vital y poder una fuente espiritual su agua dará energía al escudo o sea tiene buena parece buena gente pero a la vez desconfío un huevo bueno están dando algunos toques mitológicos ve con el constructor y regresa al gran salón para comunicarnos el siguiente paso lo que tiene toda la cara de malote vale volver a Inglaterra hable el menú del mapa y despiértate ostras que guapo ¿no? pero como que despiértate despiértate es esto ¿no? despertar otra vez con error en la línea déjame en paz vale tendríamos que hacer el trotamundos pero ahora mismo vamos a despertarnos creo que ha sido suficiente y esto mola más de lo de lo que parecía tío la verdad estamos bueno si habéis jugado al God of War por ejemplo al último me refiero pues sabréis un poquito de mitología con el tema del constructor con el tema de de todo esto ¿no? de los y demás aunque veo un poco más desencaminado este juego o sea este juego va como más aparte más apartado de la de la mitología nórdica bueno bebe la poción para volver a Asgard ahora mismo pues ya no vamos a hacer una misión más aunque el vídeo este dure bastante como sabéis pues está en 4k y quizás yo ya más de 50 gigas grabado me cago en panini y bueno sabéis que que a lo mejor si no lo podéis ver en 4k es por la extensa duración y porque youtube pues le cuesta mucho renderizar estos vídeos tarda un montón más de 24 horas con lo cual pues lo estoy grabando un día antes y por fin podemos hablar con esta chica tío siguiendo las órdenes de Sigurd debemos expandir nuestra presencia en Inglaterra quiere forjar sólidas alianzas con todos los nórdicos daneses y sajones correcto viniendo de fuera nos vendrá bien hacer amigos ¿por dónde empezamos? recibo noticias de mis exploradores todos los días y estoy empezando a ubicarme en estas tierras tan divididas según vaya obteniendo la información te podré dar más datos de cada territorio antes de que viajes a él de acuerdo ok cuando consigas un aliado en un territorio ven a hablar conmigo y decidiremos qué hacer a continuación entiendo y ¿por dónde empezamos? tenemos dos opciones puedes ir al norte a ver a Sigurd en Leister Sire y reunirte con los hijos de Ragnar Lodbrok me interesaría a Cambridge Sire a ver al Jarl Gudrun y a su mano derecha Soma están al frente de un ejército danés y una cosa más el joven Gizam ha estado hablando con sus propios contactos en las ciudades si quieres verlo ya he averiguado he añadido su información al mapa enséñame el mapa pues quiero ver el mapa de las alianzas a ver qué es esto mapa de las alianzas jura lealtad a un territorio para mostrar tu interés en formar una alianza la verdad que no me interesa una mierda me interesa reventar a todo Gisky pero bueno vale aquí tenemos diferentes figuritas poder sugerido 20 20 y tal aquí es donde estamos nosotros ah no sí aquí es donde estamos nosotros Lunden luego tenemos aquí Cambridge Sire y luego Lace Steve ok vale recompensa es que tenemos ahí como un como que vamos directamente para allá como un viaje rápido pero bueno la orden de los antiguos la orden de los antiguos si lo hago podríamos ayudar a las buenas gentes de allí y ganarnos un aliado es tan caótica que merece la pena intentarlo accede por la puerta norte y empieza a preguntar vale eso es ofrecer mi lealtad a Lunden vamos a regresar al mapa ahora luego tendríamos Cambridge Sire venga vamos a consultar unos daneses han acampado al norte de Cambridge en unas ruinas al otro lado del río los ajones los llaman el ejército de verano debemos ganarnos el favor de sus líderes Gudrun y Soma si esperamos que nos den su confianza y lealtad mis exploradores no se han reunido con ellos así que desconozco su poder militar consideralo un punto de partida ok vamos con el último que es donde está nuestro hermano cuéntame más acerca de Leicestershire me gustaría acompañar a Sigurd ha ido a Repton para reunirse con Uva e Ibar los hijos de Ragnar según tengo entendido están a punto de desterrar al actual rey de Mercia y esperan poder coronar a su propio monarca valiente empresa debería ir para ayudar en cuanto pueda coincido deberías pues ya está decidísimo ahí va Leicestershire vale los hijos de Ragnar avisaré a Sigurd y a los hijos de Ragnar y les ofreceré tu ayuda te sugiero ir en barco Repton se encuentra bastante al norte a orillas del río Trent vale mi pregunta es ¿podría hacer también lo demás o no? tienda del Animus ha recibido 300 créditos Helix ostras chaval mira que me quejaba hace un momento pero por fin puedo recibir algunas cosillas eso me mola vale si hablamos ¿qué pasa? ha corrido la voz de que nuestro asentamiento está prosperando echa un vistazo quizá veas algunas caras nuevas ok eh enséñame el mapa de alianzas otra vez quiero ver el mapa vale mi pregunta es si yo ahora mismo hago esto quizá me pidió quizá quería que averiguara vale no me rayes bla 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 y hago esto también clavamos un cuchillo y lo puedo hacer ¿no? o es que ahora mismo he cambiado de misil esa es mi pregunta murallas y sombras esperaré tu retorno ah pues se acaba de cambiar ¿no? entiendo a ver murallas y sombras y luego eh los hijos de Ragnar no están vale imagino que tendré que hacer todo ¿no? imagino que tendré que hacer todo bueno ya veremos eh lo voy a dejar aquí de momento con todos los fails que han pasado que no han sido pocos me cago en panini tendré que hacer alguna misión de nuevo como la de la loca esta de los lobos y tal eh pero tengo que decir una cosa muy positiva y es el tema de que bueno de que se ha solucionado esto ¿sabes? de que se ha podido solucionar curiosamente eh y ha sido eh no sé volviendo a cargar una partida que me ha salido así no sé me ha salido así por defecto como partida guardada por misión o algo así que me ponía el juego o sea que me la ha guardado solo el juego y que me ha solucionado el problema así que menos mal ¿no? porque si no tendría que reiniciar el juego completo así que dentro de lo que cabe aunque Ubisoft Ubisoft con sus bugs y todo el rollo al menos hey los cuida ¿no? cuida la posibilidad de que aunque tenga bug que suelen tener pues no te joro ven toda la experiencia del juego lo cual pues mira a ver que he estado como media hora o 40 minutos intentando hacer todo eso y que no me ha dejado es tiempo perdido sí pero al menos al final lo he podido hacer cargando partida así que bueno lo he dicho espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós